Una pistola... con un ti... ¿Para suicidarme antes de morir de hambre? No puedo fiarme de ti, cariño. Además, esta es una ruta comercial muy frecuentada. Puedes hacerle señales a un barco, o encontrar la bala perdida, por así decirlo. ¿Y cómo me libero de estas ataduras? Te liberaste hace media hora y esperas el momento preciso para abalanzarte. Admitelo, Jack. Todavía me quieres. Si tuvieras una hermana o un perro, me quedaría con el perro. ¡Un tesoro! ¡Hay un cofrezón! ¡Alhajas! ¡Alhajas que dan poder para gobernar vientos y mareas! ¡Te lo estás inventando! ¡Espera! Espera, un hijo. Es tuyo. No recuerdo que tú y yo... ¡Estabas borracho! ¡Nunca he estado tan borracho! ¡Espera! Hay algo que quiero decirte desde el momento en que nos conocimos. Adelante. Te quiero. Yo también. Te he querido. Y siempre te querré. Tengo que irme. ¡Jack! ¡Esto no ha terminado! ¡Jack! ¡Has fallado! ¡Sparrow! ¡Eres malo! ¡Malo como el demonio! ¡Te juro que esta vez cuando te encuentre te arranco la cabeza! ¡Pero esta vez de verdad! ¡Pero esta vez de verdad! ¡Pero esta vez de verdad!